Hola que tal gente de YouTube, estamos acá de regreso en Resident Evil 4 Continuamos nuestra aventura con Leon Scott Kennedy Ahora en lo que parecen ser como alcantarillas No, ni siquiera hemos alcantarillas, no se que cosas hayan acá Pero vamos a continuar nuestra historia Tenemos que volver a salvar a Ashley otra vez Otra vez Parece que Salazar se ha cansado de los juegos Por lo que parece que tendremos que pelear con un enemigo poderoso Que tan poderoso, no lo se, pero yo voy a llevar esto Salazar ha enviado a su mano derecha Un contrincante, imagino yo, digno Un... oh ¿Qué fue eso? Ok, estamos como en una zona de... Ojo Ojo Ojo, ¿qué fue eso? Ojo ¿Cómo es esto? Es un generador, activar la corriente El ascensor vuelve a tener corriente Oh 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 Espero cuatro minutos aproximadamente a que llegue el ascensor Ok Mientras, ¿qué hago? Me entretengo aquí un rato, así como que uy, uy, uy Comprobar la zona Debe estar clausurada por motivo de seguridad Espero que sea temporal Sí, ábrelo Parece que están los botones a abrir ¿Qué? ¿Hola? Buenas tardes ¿Cómo está ahí? Hola Ah, bueno Lo que pega Mira lo loco Toma ¿Dónde está? Ah, ya lo vi Oh Oh, no le puedo hacer daño si no está congelado Esa no me la sabía, eh Todavía tengo que presionar RRL o ya no Sí, sí tengo Oh Todavía ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, ve A ver, ve Ay, dispare sin querer Uy 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 Creo que tiré esto mal, eh ¿Sí te congelas? No, no se congela Creo que lo hice mal Para ser honestos Nunca había peleado con él, güey Ahorita es bien, hermano Lo congelaba en un tanque Y le disparaba un cohetazo Y se moría de una ¿Sabes? Y ya Me olvidaba Pero mira, mira Está haciéndose el comediante, el chaval ¿Quieres que te abra? Eso es lo que quieres Ahí está, pásale ya Ah, bueno Ay, Dios mío Inteligencias artificiales Ojo ahí ¿Ya abres o qué? Buenas tardes, caballero Tome Desapareció Tome, 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 tome ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Más de 100 balas para usted, mi loco Más de 100 Oh, oh No vemos Me gusta en conocerlo ¿Cómo se supone que lo debo derrotar ahora? Ya no tengo con qué derrotarlo Moriremos los dos entonces ¿Es en serio? O sea, literalmente le rebota todo ¿Qué? Las balas ni lo inmutan Ni lo inmutan No sé qué más puedo hacer entonces Ya no hay más tanques ¿Es acaso que perdí mi oportunidad de derrotarlo? ¿Me estás diciendo que ya no lo puedo derrotar? Me gasté mucha munición como para no poder derrotarlo ¿Qué se supone debo hacer ahora? ¿Puedo pelear con él de manera civilizada? ¿Qué hago ahora yo? Ah, bueno ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi propósito ahora? ¿Ya no lo puedo derrotar? ¿Sólo puedo huir? ¿O es que... Aunque las balas aparentemente reboten Podemos dañarlo No lo entiendo No te voy a mentir Parece que sí le hice daño Pero solo cuando me atacas Cuando le brillan los ojos No lo entiendo Bueno, se murió Se murió Pero me costó bastante, ¿eh? Me costó muchas balas Mucha curación Ya no tengo nada de curación En realidad toda mi maletina estaba así ahora Bueno, vámonos ya A Mimir Parece que Salazar Está teniendo dificultad En quemar El cabrón americano Salazar tuvo la oportunidad Krauser Ven a la chica Oh, y... Dispos de la chica En el que estás en el Considera que se hagan ¿Quién sos? Más tardes, caballero No me lo va a creer Pero allá arriba Hay un enemigo muy fuerte ¿Qué es esto? Notas de Luis Parte 2 El primer gobernador Sepultó las plagas En lo más profundo del castillo Para ocultar su existencia Cuando Salazar Las desenterró Nadie creyó Que fuese capaz De hacerlas revivir No aparentaban ser Más que unos inofensivos Restos momificados Todos sabían Que los parásitos No podrían vivir Por sí solos Sin el soporte vital De un huésped Pero cuando Salazar Y sus hombres Excavaron en los restos Fue como si las plagas Hubiesen estado esperando A ser descubiertas Para resucitar Varios años después Comenzaron a darse casos De convulsiones Entre los habitantes Que habían colaborado En las excavaciones Un día Repentinamente Estas personas Se transformaron En bestias violentas Con el tiempo Se supo que esto Había sido provocado Por las plagas Aunque momificadas Habían logrado sobrevivir A su largo cautiverio Entrando en un estado De hibernación celular Y adoptando una forma Similar a esporas Parece que Durante la excavación Los habitantes del pueblo Inhalaron las esporas Que se reactivaron Dentro de sus cuerpos Así fue como las plagas Volvieron a la vida Mientras escribo esto La excavación de las plagas Continúa Solo Dios sabe Cuántos de estos seres Embrionarios Han sido despertados Por no mencionar El incontable número De ganados Al que habrá dado lugar Hay que poner fin A estas actividades aberrantes Millones de personas En todo el mundo Se convertirán en víctimas De esta secta De desquiciados Si no se les detiene a tiempo Ahí quédense Ahí quédense Es bueno volver a ver Los caballeros Tome Es bueno volver a ver A mis aldeanos Ah bueno Tiene la plaga ¿Qué dice acá? Precaución Si sobrecarga la vagoneta Hará que salte El cortacircuito Ah va Aquí hay enemigos Nos encargaremos de ellos Ah bueno Te va a salir la plaga ¿Verdad? Ya no hay plaga ¿Y usted? ¿También? No Una palanca Para mover la vagoneta Tiene la palanca Claro Oh oh Ojo Al buco explotó Ah ya lo vi Que los he visto Chavales Listo Primero tenemos que venir acá A reactivar la corriente Si Regresamos Doctor Salvador Que me alegro verlo por acá ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal va su día doctor? Todo bien Levántese doctor Que ya es tarde Ya no tengo balas doctor Perdón Ahora sí Una palanca Tiene la palanca Claro ¿Qué tiene la vagoneta? Dinamita Pero Sabiendo lo que se viene Buenas tardes Gracias Tan Importante Ok Vamos a volar esta piedra Claro que a posteriori el camino Lo sé Pero usamos esto Y Nos olvidamos Boom Nice Oh Estamos en un lugar de lava Oh Bueno lo voy a ignorar Oh Ahora no puedo ignorarlo Oh Buenas tardes caballeros ¿Cómo están? Puedo tirar a los dos No lo recuerdo Adiós No sé si se podía tirar a los dos Algo me hace pensar que es posible Hay una posibilidad de ello Pero No No me digas eso Weón No Ay Dios mío Yo no te puedo creer No Weón Hay errores Y Luego está Luego está Querer morirte ya ¿Me mató? Ah no No me mató De milagro me mató A ver vení Tome Tome ¿Qué me mató? Bueno te voy a negar Que a mi convenio Me convino Ok bueno Ya sabemos como está El hack El truco Ahora si vamos a hacerlo bien Buenas tardes Adiós Ya tome Es hora de continuar Dice algo escrito Las dos luces iluminarán Un nuevo sendero Ok Pero lo que quería era Atraer a estos panitos Para acá Como dije En el aire Cualquier cosa las puede matar Así que solo espero A que se te acerquen Más específicamente A que vuelen Si no vuelan Pues tampoco es el fin del mundo Pero lo mejor es que vuelen Para que de un disparo se mueran Ah ¿Es en serio? Creo que ahora si me voy a echar Mi spraycito Porque Ahora si que por si las moscas Una especie de interruptor Lo pulso Claro Ok Ahora Hola Mira yo voy a disparar Como que no hay nada Como que no veo nada Como que no me entero Y listo Una especie de interruptor Claro que lo pulsas Fium ¿Qué? ¿Qué? Ok 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 A ver A ver ¿Dónde vamos? El interruptor Lo pulso Claro Muchos interruptores Siempre tenemos pulsándolos Así que bueno What is this Insignia real Una nota Carta de Ada Una vez que un huevo de plaga Eclosiona Es casi imposible Extraerlo del cuerpo Pero si todavía no lo ha hecho Puede neutralizarse Con medicamentos En última instancia Puede extirparse quirúrgicamente Antes de que se convierta En adulto Pero no será fácil El riesgo de muerte Durante la operación Es muy elevado Que yo sepa Le inocularon el huevo A la chica Antes que a ti Su hora se acerca Deberías prepararte Para lo peor Ok ¿Qué es esa torre? ¿Tengo que ir hacia allá? ¿O tengo que ir al castillo? Ah, tengo que ir Yo me acuerdo que solía agarrar Hacer esto Y luego agarraba Hacia esto Y me encargaba de todos A ver si le sirve la plaga ¿Qué es esto? Está cerrada Se puede leer Ofrece el sacrificio A león Listo ¿Qué dice? Se puede leer Adelante Ya se la ofrenda A león Ah bueno Órale Parece que me están esperando Unos cuantos enemigos Por aquí Unos cuantos enemigos Por allá No me sorprende Ni me inmute Tome ¿Tú qué? ¿Tú qué? Tristemente No es el único sujeto Que nos está esperando Allá arriba Allá arriba En lo alto de la torre Nos está esperando Impaciente Porque nuestro destino Es liberarlo De esta pesada carga Que es ser el doctor salvador Bueno Tengo que admitir Que tiene bastante aguante El doctor No sé cuántos balos llevamos Pero Las está aguantando Como un campeón ¿Qué es esto? Cetro de la corona Oh Buenas tardes Tome Hay que quédese Don Hay que quédese Mejor Ya ni le mueva Don Ya ni le mueva Ah bueno Tenía una flag Es en serio Es en serio Ok No recuerdo En qué dificultad Hay dos doctores salvadores Uno aquí abajo Y uno arriba No sé si es desde La dificultad normal Que es la que estamos jugando O desde la O a partir de la difícil Bueno de la profesional Es a partir de la dificultad normal Que hay dos doctores salvadores Me parece muy interesante Muy interesante la verdad No aguanto No pudo con tanto el doctor Llave de la mina Ok Así es como Un americano Mata a como 700 españoles En su búsqueda Por la hija de presidente Libertad Sí Oh Oh no Esto no me lo esperaba Esos picos en el techo Y esas luces rojas No me estaban Dando las pistas suficientes Debería moverme Hay plagas Sí Ok Ahí va Tres Y la cuarta Que es la de acá arribita Listo A ver Primero que nada Esperamos ahí Nos encargamos Ok Comencemos Ok Así que no se va a saltar Trae la plaga No hay problema Nos ocupamos Ok Ahí hay más Dos Tres Uh Le saltó uno otra vez Ok Se notaría plaga Muy bien Ahí ojo Si vieron El que estaba ahí Era el doctor salvador Disparar los tres Para reactivarlo Y Y Nos seguimos Dejando atrás a todos Nada más queda este man Que ya quedó Tricto tranquilo Básicamente Así de simple Más enemigos Más enemigos Otro doctor salvador Hay que dispararle Muy bien Vital dispararle a ese doctor Vital Permíteme Gracias Listo Y creo que son todos Ahora lo único que queda Es Completar la ruta Para El descenso Que Vamos a tener que saltar Uh oh No Me atrapó Prácticamente Ya vamos a empezar A descender El descenso Es a toda hostia De hecho ellos Ya están buggeados No pueden O sea No sé si están buggeados O qué onda Pero ya no pueden pasar Precisamente por la diferencia De inclinación Y aquí saltamos Y hay que hacer esto Súper rápido Porque Eh Debido a Precisamente Lo de los 60 fps Pues si no lo hacemos Definitivamente rápido Nos caemos Y nos morimos Muy bien Muy bien Lo lograbo Sí Ok Y ahora ¿Qué sigue? ¿A dónde vamos? ¿Por qué pasamos por aquí? Para empezar Ah sí Por el sacrificio a león Es verdad Piedad al sacrificio Ofrecimos la piedad al sacrificio Y listo Ahora Y estamos de regreso En el castillo Pero vamos a dejar Hasta aquí el episodio Del día de hoy Estamos bien encaminados Ya apareció Otro nuevo enemigo Que será el siguiente jefe Aunque eso no lo sabemos todavía Parece ser que Salazar No va a poder detenernos Como es esperable Así que vamos a continuar Nos aventuraremos Por lo que queda De este castillo Hasta encontrarnos Con Salazar Ya frente a frente Espero que sea En el siguiente episodio Espero yo Porque esta serie Va a ser bastante larga Y de hecho También tenemos que jugar La segunda parte de Hada Los güeyes separados Ya que Aporta un poquito A la historia De general A la historia global Pero eso lo veremos Más adelante Así que bueno Espero que el video Les haya gustado Se ha entretenido No olviden darle like Suscribirse Convertir Comentar Seguirme en las redes sociales Links abajo en la descripción Muchas gracias por ver el video Yo soy el carter Y nos vemos En la próxima